Viviendo en este infierno y ahorita pensando en ti Baby, esa sonrisa me tiene creyendo en el ayer Lo que pensaba que este sería, no sé cómo yo te llegué a perder Me tiene hablando con Dios, preguntándole cuándo te vuelvo a ver Pero no me dice nada, cuando me quieras en vida No me quiero así, si malo me lloré, el tiempo va a parar Hacia el calcerío, hacia mi calcerío Yo soy de calentón, pero en la brecha estamos fríos Cabrón, a mi familia, el negro está metido De miedo me voy preso, maté y muero por lo mío Pues casi hay calcerío, hacia mi calcerío Me repitieron mío, solo en nada, solo en crío Me dijo que la pierna, pues entonces hacemos un trío Nos amo, pero me amo más a mí y no confío Los caminos como ellos, como cinco jones, me tienes que encerrar Y ver, te ves cabrón, entra mi Jay-Z también Tú sabes que soy un enemigo, coqueteado, voy a sacar los 50 rifas de Grey Nunca se río, lo que yo comprendí O la tierra, lo tiran, o el tiempo sonrí No me sé, que nunca ni la posteo me le deje Ponle la brava, pa' si nada me diga, me sepa ir Seguirá de tu jugabilidad, yo no es que sepa que se quede Es que esas putas celas no son cuartos de Netflix A más veces miro tu retrato Si yo me cojo un asesinato Yo no me equivoco en la que mato Hasta que cinco mil ganas del campeonato Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo si te calento un perro de la brecha está muy frío Cabrón es mis anillos, el negro está metido Y me amaba impreso, matrimonio, pelo mío Puesto hacia el caserío, hacia mi caserío El vio tiene un niño, solo en nada se lo crío Me dijo que de piel no puede estar, se me un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído Venga, pensé, ha crecido Y nos vemos ocho años pensando en un puto operativo Y desde una organización Tener cosas, fingirme a pedir un centro de detención Son 30 años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Hacia el caserío, hacia mi caserío Yo si te calentón, pero a la vez estamos fríos Cabrón es mi familia, el negro está metido Ten miedo, me voy preso, matrimonio, pelo mío Porque hacia el caserío, hacia mi caserío No es el vio tiene un niño, solo en nada se lo crío Me dijo que de piel no puede estar, se me un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Bip, bip, pizarra Bip, bip, pizarra Bip, bip, pizarra